¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Ya hay nuevo jugador del Guadalajara. Refuerzo confirmado para las Chivas. La llegada de un elemento importante para el cuadro tapatío. Les voy a platicar todos los elementos, cómo está el tema, cómo va la situación, y qué falta para que Chivas lo haga oficial la llegada de este nuevo futbolista para el rebaño sagrado. Se trata de José Castillo, ya habíamos platicado de este defensa, lateral derecho, sus condiciones, sus virtudes, ya les habíamos presentado un video, y ahora ya podemos platicar que hay acuerdo total. Por supuesto, faltan algunos pequeños detalles que les vamos a explicar y a platicar en los próximos minutos en este video, y les invito a que me acompañen aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias a todos por suscribirse, por acompañarnos hasta el final de este video, por dejarnos su like, por compartir, y por comentar, además de activar las notificaciones. También les invito a que se suscriban al canal de WhatsApp, aquí en la parte de abajo, les dejo el enlace para que participen con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro, y desde luego, que estemos, que estemos aquí platicando sobre el tema del nuevo refuerzo del Guadalajara. José Castillo, que ya, insisto, solo falta los pequeños detalles, y que Chivas lo haga oficial en las próximas horas. Quédense hasta el final, hablaremos de los refuerzos para Chivas. fichajes Chivas, aquí en Fútbol con Cerebro, como siempre, contando con su compañía. Un abrazo, quédense hasta el final, y los invito a acompañarnos. Gracias, amigos, como siempre, a todos ustedes que nos acompañan aquí en Fútbol con Cerebro. Chivas es nuestra prioridad, ustedes ya lo saben, y les invito a que se queden hasta el final. Gracias también a todos los que nos acompañan en la página José María Garrido en Facebook, donde tenemos información en este espacio, en este espacio, noticias de las Chivas, información del rebaño sagrado, con todas las últimas novedades, y el tema de fichajes Chivas, refuerzos para Chivas, todo eso lo platicamos con muchísimo gusto para todos ustedes. José Castillo ya tiene un arreglo total. Entre las partes, Chivas y Pachuca han alcanzado un acuerdo, ya se pusieron de acuerdo, lo que va a pagar Chivas y los plazos en los que Chivas va a pagar por este jugador. Tiene poco tiempo de haber llegado apenas al primer equipo de Pachuca, y que brilló con el cuadro de los Tuzos. No olvidar que es un jugador que llegó en reemplazo de Kevin Álvarez. Kevin Álvarez se fue a las Águilas de América, hace no mucho tiempo, y José Castillo dijo, quiero ganarme ese lugar. Se lo ganó, demostró, y en muy poco tiempo ya se va fichado por uno de los equipos importantes del fútbol mexicano. ¿Qué falta para que Guadalajara haga oficial el fichaje de este futbolista? Ya son detalles mínimos los que hacen falta para que quede oficialmente vinculado como refuerzo para el Guadalajara de cara al próximo torneo, este lateral derecho. Lo que hace falta es detalles mínimos en tema de sueldo, en tema de pagos, pero con el club Pachuca, insisto, la directiva del Guadalajara, con la gente de los Tuzos, ha alcanzado un acuerdo importante, y que por supuesto ahora ya solo falta que se cierren todas esas partes, que son las cuestiones más sencillas de resolver cuando el jugador prácticamente ha aceptado y está negociando el tema del sueldo, pues ya es únicamente, insisto, detalles mínimos los que le hacen falta para que Guadalajara pueda hacer oficial una incorporación, un fichaje para el próximo clausura dos mil veinticuatro. Les platicábamos en un video anterior sobre las condiciones de este jugador, sobre este muchacho que bueno, pues, ha hecho las cosas, insisto, bastante, bastante positivas, y que bueno, pues, también es un hecho, es un jugador, ya les contaba un poco sobre este elemento, que creo que hizo las cosas bastante bien en su paso por el pachuca, un jugador que llegó a hacerse de un lugar, llegó a ganarse y a cubrir un puesto muy importante, ya les hablaba de que su responsabilidad era quedarse con el sitio que dejó vacante Kevin Álvarez, y que en el último torneo, disputó nueve partidos, nueve encuentros, todos como titular, setecientos cincuenta minutos jugados, prácticamente el cincuenta por ciento de los minutos con el equipo de los Tuzos. No olvidar una cuestión muy importante, Castillo va a llegar a pelearle el puesto a Alan Mosso, uno de los, de los sitios, uno de los espacios en los que Chivas menos competencia por un puesto ha podido generar, son las laterales, definitivamente. Cuando juega Alan Mosso, Chapo Sánchez no ha estado desafortunadamente a la altura. Cuando ha jugado Chiquete como lateral por izquierda, ningún otro le ha podido ni hacer cosquillas. Con todo y que Chicote tuvo un buen torneo, pero fue demasiado inconsistente. ¿Cuántos partidos estuvo fuera? En el resto podríamos hablar de que Tala cuando estuvo, estuvo a la altura. Los centrales, todos estuvieron rotando y generalmente podríamos decir que pues todos lo hacían de regular para arriba. Tiba, Pollo, Chiquete, Raúl Martínez, los que jugaron. Otro que también tuvo muy poca competencia en la mitad de la cancha fue Loso González. Pero el resto, Nene, el caso también de Pocho, Guti que creció mucho su nivel. En todos los puestos prácticamente había competencia, excepto en los ya mencionados. Contención y los dos laterales. Lo cual, bueno, pues llega a generar un momento en el cual Castillo va a pelear por arrebatarle el puesto a Alan Mosso y obligar a Mosso a mejorar todavía más. Hemos hablado que en el 2023 quedó la impresión, al menos a título personal, que si habría que denominar al mejor futbolista de Chivas en todo el año 2023, definitivamente Alan Mosso lo gana. Definitivamente. Porque creció mucho en la incorporación, incorporación ofensiva y mejoró en el tema del mano a mano defensivo, que eso también incluso lo platicábamos con él. Entonces, insisto, es cuestión de horas, de días, para que este tema del sueldo quede resuelto y que Chivas lo haga oficial la incorporación de este jugador, este defensa lateral, José Castillo Pérez, 22 años, ya 22, 22 años recién cumplidos. Entonces, este jugador está cerca ya prácticamente resuelto. Nada más es el tema del sueldo lo que hay que arreglar y falta muy poco, cada vez menos, para que la directiva de Chivas lo haga oficial. Déjenos sus comentarios aquí en la parte de abajo. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos. Esto es Fútbol Con Cerebro. Yo soy José María Garrido. Chema Garrido también me conocen muchos de ustedes. Y la invitación es para que sigan al pendiente de todo nuestro contenido. Pásenla muy chido. Un abrazo muy grande y pásenla muy bien. Hasta la próxima. Saludos. Chau! Gracias por ver el video.